Lavalle, Asunción, déjenme contarles algo de los artesanos tradicionales folclóricos que es el nombre completo porque es muy interesante, son las personas en las que pervive lo que queda de los pueblos originarios porque evidentemente la gente se ha ido mezclando mucho con los españoles desde que llegaron los españoles a esta parte de la provincia pero su arte, su artesanía y sus obras se han conservado casi iguales ¿En qué? ¿Y quiénes son los artesanos tradicionales folclóricos de estas cuatro artes? Telar huarpe, telar mapuche en Malargue, cuero trenzado y cestería de juncos que se dio sobre todo en la laguna de Lavalle, se sigue haciendo igual que lo hacían los pueblos originarios entonces el gobierno sale al rescate de estas personas que trabajan de esa manera que el conocimiento se pasa de generación en generación como el carneo, ¿te acordás que lo vimos? Decíamos que es tradición, tradición es un conocimiento que la sociedad considera valioso que se pasa de padres a hijos. Generación en generación. En el informe van a ver lo importante que es para la mujer que sabe traspasárselo a un niño en este caso su sobrina que es maravilloso. ¿Desde qué edad empiezan, Julia? De muy chiquititas, ¿no? Lo empiezan viendo de chiquito y lo aprenden de chiquito y además en este caso ya es una forma también de económicamente sustentable para la familia. Esto te quería preguntar, si le sirve como modo de vida. Que se pase de generación en generación, que no se haya mecanizado, que el artesano sea reconocido en su sociedad, en su comunidad y que tenga un valor de uso. No son adornos, son cosas que la familia y la comunidad usan. Si juntas esas cuatro cosas, sos artesano tradicional folclórico, el gobierno te apoya, te compra la mercadería, la vende en el mercado artesanal y se hace esta cadena porque no quieren venir a la ciudad, porque no les interesa, no les gusta la ciudad. Y es entendible. Van a ver dónde trabaja Laura, cómo trabaja y lo que siente cuando tiene que venir al centro a vender su obra. Espero que les guste el informe, está hecho con muchísimo amor y la verdad que quedó muy bonito. Semillita de chañar, semillita de algarroba, tómate el tiempo preciso pa' ver tu fruta madura. Un nuevo mundo por descubrir nos ve llegar al poblado de la Asunción, en el corazón del secano lavallino. Asunción es una pequeña comunidad de unas 60 familias con características muy especiales. Todos se reconocen como descendientes de huarpes, más precisamente de la familia huaquinchay. Y en casi todas las casas hay alguien que conserva las tradiciones de tejer la lana, trenzar el cuero o trabajar el junco como lo hacían sus abuelos huarpes. Hoy, en todos los mundos, vamos a conocer a los artesanos folclóricos, los guardianes de la tradición. Nuestro primer destino en Asunción es la casa de Laura Guardia Huaquinchay, artesana en lana y experta en el manejo del telar. Julián Chabert, ¿cómo estás? Ella nos va a demostrar cómo se mantiene viva una de las tradiciones huarpes. ¿Vos sos la famosa artesana de Asunción? Así dice. La artesana de telar hispano huarpe. Hispano huarpe, sí señor. ¿Me contás, me enseñás cómo es ese trabajo? Sí, vamos, acá tengo mi telar. Excelente. Este es mi telar, mi telar huarpe. Hace más de ocho años que lo tengo, me lo confeccionó mi papá. Y acá estoy haciendo una alfombra con lana de oveja. ¿Quién te enseñó esta... Mi abuela, mi padre, mi madre. Es de... viene de generaciones en generaciones. ¿Tu apellido es...? Guardia y soy descendiente de Huaquinchay. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tu apellido es español pero sos descendiente de Huarpe? Sí, soy descendiente de Huarpe. ¿Por parte de...? Por parte de mi abuela. ¿Tu abuela era huarpe? Mi abuela era huarpe, sí. ¿Y ella te enseñó esto, los abuelos? De ella lo vi, después mi papá, mi mamá. Y yo creo que se trae en la sangre porque la facilidad que te da aprenderlo es lo que te lleva a que ya lo traes. El proceso de trabajo del telar huarpe no ha cambiado casi nada con el paso del tiempo. No se ha mecanizado, condición indispensable para que el artesano sea considerado tradicional y folclórico. Contame cómo es el proceso porque no entiendo mucho. ¿Con la madera qué haces? Es la pala que me sirve para llevar, apretar la lente y darle la tensión del apretamiento para que te vaya quedando bien firme acá. Perfecto. Eso es lo que es. Paso la trama para este lado. Sí. Vuelvo a apretar bien con la pala. Ahí cambio abajo con mis pedales para que el lurdiembre que esté abajo pase para arriba. Pero no entiendo qué hace el pedal. Y eso, hace el cruce. A ver, hacelo. Ahí lo tenía antes y cruza el que está abajo para allí va. Los hijos del pueblo huarpe tienen pocas opciones para su subsistencia. En el caso de Laura, su arte y los animales. Y la plata sirve, sí, obviamente que sirve. Lo hacemos también por eso, porque es una fuente de ingreso. Más acá en el pueblo que no tenemos ninguna otra fuente de trabajo. Nada más que somos todos ganaderos y esto te sirve para salir porque la ganadería tampoco te da. Es en la época de la venta de chivo, en la época de la venta del guano. Pero de ahí no tenés de dónde sacar más plata. El programa de promoción del artesano folclórico que depende de la Dirección de Economía Social, le compra al artesano en su lugar de residencia. Y esto evita que tenga que desplazarse a vender a la ciudad. Hecho que los pobladores del secano agradecen. Vos vas al centro y venís con un dolor de cabeza. No sé, pero por ahí uno le esquiva eso también, a poder viajar, a tener... Pero explícame, ¿por qué te duele la cabeza cuando vas al centro? ¿Del ruido? Porque del ruido, del humo, de todo eso que... A mí no me gusta, por eso directamente... No te gusta, no te gusta, no hay forma. Es diferente esto, ¿no? Es diferente, es diferente porque acá vos tejés tranquilo, escuchás nada más que los pájaros y listo. No tenés otra cosa. ¿Qué significa Asunción para vos? Y es mi pueblo, es mi todo. Acá nacieron mis abuelos, nació mi padre, es mis hijos y es mi lugar. ¿No te querés ir? No, no, creo que no. Me casé y me traje a mi marido para acá y de acá no me voy. Otra condición indispensable para ser considerado artesano folclórico es transmitir el conocimiento de padres a hijos para que el arte no se pierda. Laura lo aprendió de su abuela y así se lo enseña a su sobrina Sol. Tía y sobrina, tejiendo la historia viva. Tía y sobrina, guardianas de la tradición. San Vicente, aquí en el monte, el desierto lagunero. Tiene vino, tiene velas, vaqueros y guitarreros. Llove, cielito, llove. Llove, cielito, llove.